Raza, raza, ya andamos aquí ¡Aló, papá! ¡Era quedamos en chinga ya! ¡Tarde, pero tu sueño, papá! ¡Tarde, pero seguro! Ok Aquí ya llegamos Bueno, raza Ahí le pasan los videos más tarde Son bonitos Para lo de hoy Ok, raza, ¿están? Ahí lo ponemos todo en este para que lo chequen ¡Shh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Esco! ¡Freden! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!